Duélete de mí señora, señora duélete de mí, duélete de mí Que si yo penas padejo, todas son señora por ti, señora por ti El día que no te veo, mil años son para mí Ni descanso, ni reposo, ni tengo vida sin ti Ay, sin ti, ni tengo vida sin ti Los días yo no los vivo, suspirando siempre y por ti ¿Dónde estás que no te veo? Alma mía que es de ti Alma mía que es de ti Duélete de mí señora, señora duélete de mí, duélete de mí Soy si el de mí lo más bueno que es de ti Alma mía que es de ti Teails, te reefs de mí, duélete de mí Alma mía que es de ti Alma mía que es de ti Mira mía que es de ti La procedures, la ley, تعmit en ti Espera mía que es de ti Espera que es de ti Gracias por ver el video.